Hola, hola mis pequeñas empanaditas Soy yo, Chichachu, y estamos aquí en el nuevo juego Slendytubes Wars Así es chicos, hace una semana salió este juego Slendytubes Wars Este juego no es ningún hecho por un fan, no es ningún fanmade, no Es real, 100% canon Papu, 100% canon Eso quiere decir que el creador que hizo Slendytubes 3 También hizo este juego Básicamente esto es, Dios mío, Slendytubes 4 Pero a ver, venga, les quiero hacer una review El video de hoy les voy a demostrar todo lo que trae el juego Pero tampoco quiero alargar el video, tampoco quiero que dure ahí 40 minutos Dios mío, no, 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 entonces vamos a iniciar Primero vemos que aquí estamos con un personaje bien bonito Ahí está la niña ahí, Dios mío, chiquitica Y ahí está Lala, la banana Y lo primero que todo es que podemos elegirnos cualquier color Soy arcoiris, papu A ver, podemos colocarnos el color de Benito Vamos a colocarnos el color de Benito, ok Y miren, esto es increíble Esto no lo tiene ni siquiera Slendytubes 3 El juego trae 52 sombreros nuevos, amigos 52 sombreros, miren, miren todos, todos Trae en total 52 sombreros nuevos Ya los conté uno por uno con mi dedito empanadiense, papu Mira, 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 mira todos los que trae Si a ustedes les gustaría saber dónde pueden conseguir estos sombreros Todos, absolutamente todos estos sombreros Si ustedes quieren conseguir todos estos sombreros Pueden darle click al video de arriba a la derecha Que les estará apareciendo justo ahora De cómo conseguir todos los sombreros Que es un video que hice de cómo conseguir absolutamente Y cada uno de estos sombreros Míralos, 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 qué bonito Entonces vamos a colocarnos el sombrero de Benito Y ok, aquí tenemos el sombrero de Benito Hay algo que pues extraño mucho por así decirlo Que es los sombreros camuflados Como pueden ver este sombrero no es camuflado Ni está la gorra de mi personaje de Chichachú Todo el mundo conoce a Chichachú por su gorrita Bueno, aquí no está esa gorrita Está por aquí, por ejemplo, como este tipo de gorras Pero no está así como camuflada Lastimosamente no hay nada parecido Entonces vamos a otra vez a colocarnos el sombrero de Benito Y como podemos ver no hay para colocarnos skins personalizadas No podemos colocarnos ninguna skin personalizada Lastimosamente Solo podemos colocarnos colorcitos Y eso sería todo el apartado de la costumización Como podemos ver también trae nuevas músicas el juego Como lo estarán escuchando de fondo ¡Dios mío! ¡Qué tenebroso papu! ¡Qué tenebroso! Estos son los mapas que hay Está Mainline Day Está Secret Light Está Lake Está Cave Está Outskirts Está Estación de Satélite Está Possessed School Está Military Base Está Research Lab Hay algo que les quiero comentar Por ejemplo El Mainline Day Está bonito Todos están bonitos Pero hay algunos mapas que los siento un poco vacíos Por ejemplo El Satellite Station Y lo que es Secret Light Lo siento muy vacíos Pero mapas como el Militar Base Están muy completos El juego nos incluye diferentes reacciones Tenemos la reacción número 1 Que es como un bailecito ¡Dios mío! El baile de la empanada Mira, mira Este es el número 1 ¿Cómo hacemos estas reacciones? Tenemos que presionar los números en el teclado Si estás en celular No sé la verdad cómo usaría en celular No lo he jugado en celular Pero mira Con el número 2 es como un enojo Mira El 2 es como un enojo Si presionamos el número 3 Es como un ¡Woohoo! Como un ¿Cómo le digo? Como un ¡Hurra! Como una celebración Si presionamos el botón número 4 Es como tristeza Como que Si presionamos el botón número 5 Es una risa Se ríe ¡Dios mío! ¡Qué chistoso! Andas de chistoso, papu Si presionamos el botón número 6 en el teclado Es como un Ok Pero tiene una posición un poco como Como diva ¿No? Mira, mira Volta el piececito y todo lo gira Es como un ok Pero como un ok divo El número 7 es como que No, papu Yo no me voy a suscribir nunca al canal de Chichichu No, 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 papu El número 8 Es como Como otra forma de decir que no Como alto Como que no Pero más autoritario Y el número 9 Es como una risa Pero no la aguantamos Es una risa Discreta Mira Y eso serían todas las reacciones Que tú puedes hacer en Slendytubis Wars También está el modo Sunbots Que es el que teníamos en Slendytubis 3 Mira, mira Aquí puedo colocar, por ejemplo Mira, los Neur El no sé qué Neurruner Está acá el soldado Espera, vamos a quitarlos para que los vean bien Vamos a ver todos los enemigos Papu Todos los enemigos Y bueno, chicos Estos son todos los monstruos de Slendytubis Wars Tenemos acá el infectado guardián O el guardián infectado Sí, yo sé lo de la dislexia Tenemos aquí Dipsy del lago Que es totalmente diferente Mírenlo, mírenlo Ya no tiene su colita Su rabito Aquí está Lala La banana Aquí está Polapopo Aquí está el Tonkobonko Mamadísimo Mírenlo, mírenlo Acá está Yetitubi Que por alguna razón No es tan alto Como el Tinky Si no soy mal Estos dos eran casi Casi de la misma altura Tenemos acá El newborn normal El newborn Mira, lo está bonito Decoradito Está acá el soldado Que básicamente es un venito Con la máscara Por cierto, chicos Si presionamos la tecla C Podemos cambiarnos La apariencia En medio del juego Mira, 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 mira ¿Ves? Me puedo cambiar la apariencia Me voy a poner Soldier Helmet Y ya, mira Nos cambiamos la apariencia En el juego O sea, no hay necesidad De salirnos De la sala Podemos cambiarnos la apariencia Justo ahorita Mira, me voy a colocar Como el soldado Un poquito más clarito La, la Ay, ay ¿Qué fue eso? Uy, uy ¿Qué fue eso? Yo no quería No me echen a la cárcel Aquí está la niña De Peter Languila Con el lanzacohetes Con el robot Con el locutor No hay nada Papu No hay nada No sé por qué Dios mío Qué rabia Qué rabia Pero no Esos son todos los enemigos Mira, mira No hay nada más No hay nada más Podemos convertirnos también En enemigos Por ejemplo Aquí estamos convertidos En la niña Pero no podemos usar Los poderes ¿Cómo así que los poderes? Obviamente Nosotros tenemos poderos Venga, les muestro Miren, miren Todos los poderes Que tienen Lluvia de ácido Mira, lluvia de bolas verdes Dios mío No dure ni 5 segundos Aquí los enemigos Son más rápidos que tú No Mira, mira amigo Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Me morí Este es otro De los problemas Que tiene Lendytobis Wars O sea Si te mueres En el spawn Es decir Si te mueres Donde tú apareces Ya no hay salida Mira, ves Ya no hay salida Te vas a quedar ahí Para siempre Y por siempre ¿Ves? Cada vez que tú apareces Te vas a morir Ese es otro De los problemas Que tiene el juego Cuando tú apareces Deberías tener Al menos 5 segundos De inmunidad O 5 segundos De vida infinita ¿Ves? No Ya no puedo hacer nada ¿Qué me toca? Me toca borrar La sala Y volverla a crear ¿Ves? Ese es uno de los problemas Que tiene Lendytobis Wars Y bueno Hay algo que me gustaría Que hicieran Me gustaría que Le aumentaran el color Es decir Que sea más saturado Se estarán preguntando Ay Dios mío ¿Cómo así? Tío Chicha Estás hablando en chino Yo no te entiendo De qué estás hablando Bueno Este es Lendytobis Wars Original Este es el color Normal De Lendytobis Wars Pero si le subimos Un poco El color Se ve De esto A esto ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Todo se ve como más colorido Más bonito Y con este color Ahora sí cuadra Mucho mejor El estilo de dibujo Estos estilos Son como tiernitos Y cuadra con un color vivo Con un color llamativo Entonces ya Básicamente Eso sería Chicos Vamos a devolverlo Otra vez Del color apagado Triste que tiene el juego ¡Pum! Ya, ya Se acabó Se acabó Hay dos modos de juego Hay jugar online Y hay jugar mundo abierto El jugar online Es el típico Que ya hemos visto todos El típico Los servidores Aquí tú puedes jugar Y eso Y el mundo abierto Ya lo podrán ver Hay diferentes servers Vamos a meternos en español Y el mundo abierto Es básicamente Todos los mundos De Slendytubes Conectados Papu, mira Por aquí estamos en las montañas Estamos en el mapa De las montañas Y si nos vamos por acá Nos teletransportamos A otro mapa Miren, miren, miren Viajará mainline Le damos Presionamos E Y automáticamente Nos dirigirá Al siguiente mapa Esto Es lo que es El mundo abierto O open world Básicamente Son todos los mapas De Slendytubes Conectados Cabe aclarar Dato curioso Si papu Si ustedes quieren conseguir Los sombreros Tienen que jugar Este modo de juego Mira, miren Aquí está el sombrero Joker Y ya lo desbloqueé Chicos Si ustedes quieren Conseguir los sombreros Ojo Atentos Si quieren conseguir Los sombreros Tienen que jugar Si o si Este modo de juego No pueden jugar otro Porque no les va a aparecer Los sombreros Tiene que ser Este si o si El que dice Open world Es el que estoy jugando aquí Otra cosita Que les quería mostrar Es el mapa De mainline day Que bueno No hay muchos cambios Pero hay algo Que les quiero mostrar Algo muy bonito La casa La remodelaron Totalmente Miren, miren Ya verán Mira la casa Como la pusieron De bonita Mira, mira Aquí hay como unos Muros de seguridad Porque se supone Que Slendytubes Wars Sucede después De los acontecimientos De Slendytubes 3 Se supone que Básicamente Este juego Es Slendytubes 4 Slendytubes Wars Es Slendytubes 4 Para que me entiendan Se supone que esto pasa Después de la invasión De los newborns Y miren la casita Como está de bonita Mira Mira toda la decoración Que tiene Mira, mira, mira Que bonito Mira lo bonito Que está Mira, mira, mira Tiene tubitos Máquinas Se supone que esto era Como un platillo volador ¿No? La casa de los Teletubes Creo que siempre fue Como un ovni Si no estoy mal Un platillo volador No me hace muy bien El lore De los Teletubes Pero mira Pero también faltan cosas Como Faltan la cama De los Teletubes Falta la máquina De las papillas Que no está acá Hay algunos errores Como que el pasto Se le entra O sea, Dios mío Como aquí Se te entra agua En tu techo Aquí se entra el pasto En el piso Y ya Mira, está bonita Pero también falta Como detalle O sea, está bonita Decorada Pero también Como que le faltan cosas Y ese es el tobogán Está muy, muy bonito La verdad Aquí a veces Es un problema Para salir Pero mira Aquí está la nueva Casa de Mainline Day Le quitaron el pasto No sé si se acuerdan Pero la casa Por encimita Tenía como pasto también Bueno, se lo quitaron Me imagino Para optimizarlo Y mira, está muy bonita La casa Me gusta, me gusta Mucho como quedó Otra cosita interesante Es que en este mundo Es decir, en Open World Habrán enemigos Como en Zenium Board Podemos darle Sus pataditas Mira, mira Hay pataditas en los huevos Ay, ya se murió No, solo resiste Dos pataditas en los huevos Ya se murió En estos mapas De Open World Pueden haber eventos ¿Qué son los eventos? Eventos son como que Por ejemplo Los militares Están patrullando el aire Como ahorita Mira, 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 mira ¿Ves? Acabó de ocurrir Un evento justo ahora Y miren, chicos Este es uno de los problemas Que tiene el juego ahorita Cada dos minutos Sale este cuadrito negro ¿Qué vieron? ¿Lo vieron, chicos? Que hacía Connecting to the server Y se volvió todo negro Bueno El juego Actualmente tiene este error Que cada dos minutos Te sale Ese Ese coso Y pues básicamente Lo que te hace Es reconectar al mundo En un nuevo servidor Eso quiere decir Que si estás jugando Con alguien Se fueron A Diosito Con Diosito Mira, ves El amiguito Que estaba aquí conmigo Ya desapareció ¿Por qué? Porque lo desconectó Entonces, chicos Si a ustedes Cada dos minutos Les aparece ese mensaje No es su computador No son ustedes Es el juego Que tiene errores Entonces vamos a irnos A otro mapa Pueden ver que Ustedes pueden Usar el helicóptero O pueden No sé Ir a alguna Montaña O algo así Que también se pueden Teletransportar Bueno ¿Qué eventos hay En estos mapas? Tío Chicha Se estarán preguntando Bueno El primer evento Es eso De que los militares Patrullan el aire Que básicamente Aparecen militares Los segundos eventos Es que aparecen newboards Así De la nada Queriendo darte besito Pero no nos vamos a dejar El tercer evento Es una invasión newboard Que es básicamente Lo mismo Que lo anterior Pero digamos Que salen más newboards O sea Por ejemplo Si aquí Ahorita me salió uno Si aparece el evento De invasión newboard Aparecen unos 10 Supongamos Y los últimos eventos Es que aparece El personaje De cada mapa Se estarán preguntando ¿Cómo así Tío Chicha El personaje De cada mapa? Ok Bueno Me reexplico Que por ejemplo Si aquí estamos En el mapa de Lake Hay una pequeña posibilidad De que aparezca Dipsy El Dipsy Del lago Si estamos en Mainline Day También hay posibilidad De que aparezca Tinky Y así con todos los mapas Obviamente Si yo camino por acá No hay No aparece No está Mira Ha empezado una invasión Newboard Dios mío Ha empezado una invasión Newboard ¿Ves? Ahora que salen muchos Salen muchos Yo no quiero besito Bueno ¿Ves que salen muchos Newboards? Mira, mira Ahí en todas partes Ese es el evento Invasión Newboard Vamos a darle sus patas Ahí está Toma Y bueno Hay otra cosa Que no me gusta Hay algo que no me gusta Hay un sistema de vida Voy a dejarme Que me golpeen Mira Hay un sistema de vida Cada vez que me hacen daño La vida baja Pero no entiendo Por qué lo colocaron O sea Está de adorno Porque miren chicos Miren Miren lo que va a pasar Miren, miren Atentos Revivo Revivo O sea No entiendo No entiendo Por qué colocaron Ese sistema De vidas Y de todas formas Tengo O sea Básicamente Tengo vidas infinitas Mira, mira Me voy a morir Y ahorita reaparezco O sea Para qué Pusieron Una barra de vida Si nunca Me voy a morir Mira O sea Me están matando Y otra vez reaparezco Entonces No entiendo Por qué colocaron Una barra de vida Si me voy a morir Entonces Vámonos Vámonos de acá Que Dios mío Ya, ya Vámonos de acá Dios mío Todos estos son Los admiradores De Chichachu Pidiéndoles saludos Que los salven En los videos Dios mío Yo no quiero Besito Quítense Besito yo Para tu casa Mira, mira Por alguna razón Nuestro personaje Es Superman Por alguna razón Nuestro personaje Con tres pataditas Puede acabar Con treinta mil New Wars Miren todos los New Wars Que hay acá Mira Una Dos Y tres Pataditas Ya, miren, miren, miren Con todos estos New Wars Mira, yo no sé Qué tiene nuestro personaje Tiene super poderes Super fuerza Pero yo no sé Qué es lo que tiene nuestro personaje Para acabar con todos Mira, 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 mira Sin ningún esfuerzo Solo estoy presionándole A la tecla Dándole patadita Y ya Se murieron todos Mira, acabé como Con treinta mil New Wars Yo solo Entonces Es algo que tampoco entiendo Cómo es que nuestro personaje Tiene super tanta Fuerza Tiene super poderes Para... Uy, Dios mío ¿Qué pasó? Se fueron ahí con Diosito Ok, listo Esta es la base militar Chicos Esta es la base militar Y a diferencia De la base militar De Slendytubes 3 Está llena de cosas Mira Qué cosas Radioactivos Ladrillos Cajas Hay más Hangares Hay más edificios Mira, mira Acá hay un campo De entrenamiento Mira, mira Yo salto pa' acá Y pa' acá Y pa' acá Dios mío Mira todas las cosas nuevas Que hay Esto no está en Slendytubes 3 Hay muchas más cosas Pero mira No todo es color de rosas Ya les mostraré por qué Actualmente estarán diciendo Uy, sí, chicha Qué bonito Hay cosas nuevas Espera, Dios mío Aquí hacemos parkour Espera, espera Hacemos parkour Espérate Y pa' acá Parkour Dios mío Listo Están diciendo Chicha Hay muchas cosas bonitas Sí, pero hay algunas cosas Que no me gustan Por ejemplo Miren estos tubos ¿Ven estos tubos? ¿Ven cómo entro normal Y me salgo? Bueno, hay algunas cosas Del mapa Que no tienen sentido Se estarán diciendo Chicha ¿Cómo así que no tiene sentido? Venga les muestro Bueno, primero que esto Mira, mira cómo atraviesa la vista Puedo ver cosas Mira, mira cómo atraviesa la vista ¿Ves? Se vuelve el edificio transparente Puedo ver a través Esa es una de las cosas Que no me gusta el juego Otra cosa que no me gusta el juego Son algunas cosas Sin sentido Sin lógica Por ejemplo A ver Ven este cosito ¿Se acuerdan que por allá Cuando estamos por allá Pudimos traspasarlo? Bueno Mira, aquí yo no puedo pasarlo No puedo pasarlo No puedo ir por acá Hay como una pared invisible No me deja ir por acá Ah, pero si me quiero ir Por este huequito chiquitico Si me deja Mira Y si quiero ir por acá No me deja No puedo Ah, pero si yo quiero ir Por este huequito chiquitico Si quepo Mira, mira, mira Si quepo Pero por acá no quepo Mira, por acá no quepo No tiene ningún sentido No entiendo Otra cosa que no me gusta En los mapas Es que la decoración Hacia afuera La siento vacía Por ejemplo Dentro de los mapas Es muy bonito y todo Pero hacia afuera Mira Vamos a irnos aquí hacia afuera Y no hay absolutamente nada No hay, digamos Autos estacionados Autos parqueados Flores No sé Caminos No, está absolutamente vacío No hay nada No hay nada de decoración Lo mismo si nos vamos Por esta parte del mapa Aquí tampoco hay absolutamente nada Mira O sea, básicamente Por aquí tú te puedes ir Pero no hay nada Mira, está vacío Hay una pared invisible O sea, no sé Si quieren que haya una pared invisible Coloquen escombros Como rocas O que acá haya unos barriles Con, no sé Un riegue tóxico O fuego Que no te deje pasar Un incendio Pero no hay absolutamente nada Está vacío Y en algunos mapas es así O sea, la decoración por dentro Es muy bonita y todo Eso sí es verdad Pero mira Por fuera Muy vacío Y acá hay unas minas Mira, unas minas Que si las pisas no pasa nada Mira, yo le puedo bailar encima Y no pasa nada Quizás Quizás Podrían colocar varias minas acá Como si fuera un campo minado Y en caso de que tú Quieras escapar por acá Te explota una mina Y te mueras Y te manda al inicio el mapa Tú ya ahí dices Bueno, tiene su justificación Pero mira aquí Aparte de que minas Que no funcionan El mapa está vacío Mira Ponle decoración Papu Sí Colócale unos carritos O yo qué sé El modo recoger Ya muchos lo conocen Bueno, miren Aquí tú recoges las empanaditas Y ya eso es todo Mira, una empanada Dos empanadas Tres empanadas Y se estarán preguntando Bueno, chicha ¿Para qué sirven Las tubipapillas O las empanadas? Bueno En SlendyTubbies3 Si tú tenías ¡Ay, ay, Dios mío! Bueno Les iré explicando Les iré explicando En SlendyTubbies3 Para comprar los sombreros Necesitabas Las empanadas Eh O bueno Las tubipapillas estas Tío, chicha ¿Para qué sirven Estas papillas? Amigo mío Aprendiz Mi pequeña empanadita No sirve Para nada Estas papillas No sirven Para nada O sea Si tú recoges 500 papillas No te va a servir De nada No sirven para nada Las papillas Aquí en este juego En SlendyTubbies3 Podrías comprar los gorros Con las papillas Pero aquí no Aquí no sirve para nada Y bueno Ya desapareció Ya desapareció Mira estoy recolectando Quiero decir que la mayoría De los mapas La mayoría de los mapas Se están basando En SlendyTubbies2D Por ejemplo Este mapa De Possessed School Está basado En SlendyTubbies2D Porque algunos Están preguntando Oye Ese mapa Está muy diferente Possessed School De SlendyTubbies3 No era así Obviamente que no ¿Por qué? Porque los mapas Están inspirados En SlendyTubbies2D Y ojo Inspirados No estoy diciendo Que son réplicas exactas No, no Hay algunas cosas Que no son iguales Eso es verdad Ay Dios mío Me la tope Dios mío Bueno chicos Este es el fin De Benito También está el modo Versus Que pues Nadien lo juega Absolutamente Nadien lo juega No sé por qué Nadien lo juega Mira me voy a colocar Aquí el modo versus Nadie juega el modo versus Y algo malo Que tiene el modo versus Es que no ves ni chota Amigo ¿Tú crees Que con esto negro Podré ver Dónde están Las personas Amigo Ahorita me encuentro En Outskirts Para que Que tengan el contexto Ahorita este mapa Es Outskirts Y es un mapa Enorme Es un mapa Grandísimo Y mira Estoy ciego O bueno Estoy ciega Porque soy Lala Estoy ciega No veo nada ¿Cómo chuchas Voy a encontrar A las personas? No sé ¿Cómo voy a encontrar A los demás? O sea Literalmente Literalmente Alguien puede estar aquí En este árbol Bailándome Alguien puede estar En este árbol Bailándome Literalmente Burlándose de mí Y yo no lo voy a ver Yo no lo puedo ver ¿Por qué? Porque mira Me voy para acá Y ciego O sea Literalmente Ahí puede haber Un jugador Burlándose En mi cara Y yo no lo veo Este es otro problema De los que tienen El modo Versus Pero bueno Sigamos Y ya Esos son todos Los modos Que tienen No hay modo Supervivencia No No hay modo Supervivencia Ya Eso fue Todo el juego Papus Ya Eso fue Todo No hay nada más Nuevo Entonces Bueno Vamos a jugar Un poquito A cumple de Benito Vamos a colocarnos Acá Cumple de Benito Otro error Que tiene Slendytubes A veces Cuando tú entras A una sala Se queda Cargando Para siempre Y tienes que cerrar El juego Y volverlo a abrir Como justo ahorita Ahorita entra A una sala Llamada Cumple de Benito Pero mira Connecting to the server No pasa Adi ¿Qué me toca? Me toca Cerrar el juego Y volverlo a abrir ¿Ves? Cosas que pasan Cosas que tiene Bueno Este juego Un poco Mal Y vale chicos Eso sería Absolutamente el juego En mi opinión A ver Es verdad Que tiene bastantes Bugs Que yo les mostré Les mostré Creo que como unos 5 Unos 6 bugs Pero recordemos Que este juego Apenas salió Hace una semana Obviamente Lo van a actualizar Le van a meter cositas Van a arreglar bugs Entonces A ver ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión Es que el juego Está bien Me gusta que los mapas Los hayan rediseñado Los hayan agregado Decorado Pero si hay cositas Que toca arreglar Pero es normal Todo el mundo A veces comete errores No hay ningún problema En mi opinión El juego no da miedo Da ternura O sea No creo que en ningún momento Jugándolo Me saque un susto Así sea poquito No creo En mi opinión Quitaron las armas En Slendytub No sé por qué Las quitaron Me gusta mucho Que haya bastantes sombreros 52 sombreros En total Son muchísimos Me gusta bastante eso Pero pues Ya O sea No es la gran cosa El juego está bien Pero En mi opinión Espera un poquito más Igual En mi opinión Si me preguntas Sigo prefiriendo Slendytubes 3 Y vale chicos Eso ha sido Toda la review De Slendytubes Wars Si te ha gustado el video No olvides dejar Tu grandioso like Que eso en realidad Me apoyaría muchísimo Si te gusta el contenido De Slendytubes Puedes suscribirte También a mi canal Y aquí te dejaré Otros videos Que también te interesen Por aquí también Te estaré dejando el video De cómo conseguir Todos los sombreros Absolutamente Todos estos sombreros En Slendytubes Wars Paso a paso Mi nombre es Chichachu Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós